Bienvenidos amigos, estamos donde nos quedamos en el video anterior que salió el lunes, creo, algo así, ¿por dónde salgo? A ver, por aquí y ahora vamos a seguir haciendo misiones, que espero que les encante estos videos de GTA V Modo historia, que la verdad están súper geniales, súper padres, han sido muy, muy apoyados Vamos a agarrar nuestra camioneta súper extraña, rara, no sé qué le está pasando Vean esta hermosura de camioneta que está toda fea, toda mugrosa, sí, vean esto Está toda chocada, obviamente, es culpa del conductor que soy yo Casi antes, si ven mis videos y no vayan a verlos, chocaba mucho, donde sea chocaba Y todos me decían, no, ese día chocas bien mucho, no sé qué, no sé qué Y yo, bueno, bueno, tranquilos, tranquilos, voy a mejorar y pues ya he mejorado un poquito Ahorita lo que me dijo es a la M, que es a la casa de Michael, vamos a estallar rápidamente Cuidado señor, cuidado porque me lo llevo, es lo primero, que no quiero llevarme a nadie Me han pedido muchos videos también de GTA V, obviamente, pero extraños, no sé Como que me dicen, no es Edgar, coloca bombas en un edificio y explótalo O llévate una avioneta y estrellala contra un edificio y cosas así Y yo, what, qué está pasando aquí, tranquilos Simplemente en este canal hacemos de policías, zombies, GTA V mods Que sean entretenidos, divertidos, más que nada, ya saben que siempre eso es lo importante aquí Y pues sí amigos, pero a veces me piden un poquito de videos raros y me sorprendo Pero bueno, y también mucha gente me pregunta, oye Edgar, ¿dónde descargo GTA V? Esto no es totalmente, no es publicidad, ni me pagaron ni nada Pero como he visto muchos comentarios se descarga de GTA V Digo, el GTA V se descarga de Steam Vayan, busquenlo así en su navegador para computadora Y obviamente para consolas se compra el disco y ahí ya no sé cómo funcione Pues la verdad yo no tengo una consola para decirles A ver, vamos a ver qué va a pasar aquí Qué guat No manches Eso es malo amigos Esto es malo Bueno, vamos a dar silencio para que ustedes escuchen a ver No, 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 no Esto es un tiempo tiempo Yo he estado en cuenta de protección, pero aún así Es genial Es genial Es genial Es genial Es desculpe Es desculpe ¿Dónde mis manos, ¿no? Amanda Es bueno verlo No me has visto No te lo he necesito Te sufrí You used to be fad O ran under nice new tits, by the way Yeme Tú, un instrument center ceu, but Eu no puedo pensar en ti ¿Quién eres? Ok, este es el instructor de yoga Así que voy a hacer Trevor A ver, esperemos que no haga nada malo ¿Dónde está Tracy? ¿Dónde está tu hermana, Jim? Ella es... Ella es... Ella está tratando de ver la televisión ¿Qué? Ah, ok, ya me acordé de esta misión Ah, ok Sí, sí, ya me acordé de eso A ver, vamos a escuchar Vamos, a ver Ok, pues Trevor Se ve que todavía nos quiere, bueno, quiere a Michael Lo va a ayudar y todo, vamos a ver si es cierto Al Maze Bank Arena Ok, vamos para allá rápidamente Vamos, va a verte, Sésamo Está perfecto Casi te llevo, carnal Vamos, vamos Lo más rápido posible No sé qué vayamos a hacer Aquí en golpear ni nada Pero sabiendo que vamos a Trevor Esto puede salir muy mal Ya que es muy violento y todo Aunque creo Y si no mal recuerdo Esto es en la arena de Maze Bank Que nos decía Pero es como el tipo de estadio que existe aquí en GTA V Y creo que está bailando así como para una persona del dueño de televisión Algo así para ganar el puesto Pero simplemente está haciendo el ridículo Entonces es por eso que vamos a ayudarla rápidamente hasta allá Estamos llegando Trevor se venía llorando todo el camino Que por qué hizo eso y no sé qué Vean, ya llegamos Ahí va un trailer Aquí, perfecto Vean, está toda la televisora y todo Llegamos rápido, rápido, rápido Vamos Vamos a ver qué está pasando aquí ¿A quién tenemos que golpear? Llegale, llegale ¡Ujo, ujo! Vamos, vamos Vean toda la basura, amigos Nunca tienen la basura en el piso Esto es de mala educación y todo Falta de respeto Perfecto, perfecto Vamos, vamos A ver, a ver, canal ¿Qué me vas a decir el día de hoy? Les dije que eso podía salir mal Les dije Trevor está un poquito loco y todo Ok, eso no va a salir nada bien Es la audición, fama o shame Saison 14, justo aquí En Vinewood, San Andreas Seguida a la próxima Esa es la hija de Michael Tracey de Santa Sí Hola Bueno, Tracey es un dancer Pero ella también gusta actuar, modelar Y trabajar con niños Eso es, eso es hermoso Estás tan original Como un básquet de papas O un rango O un piso de puro ¿Quién son estos cláusas? Es mi padre ¿Tred y Trevor? Dos padres ¡Guau! ¡Marí a San Andreas! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ok, ya vi por qué quiere a Trevor Le cae bien, ok ¡Vamos, vamos! ¡No manches! Persiga Last Row Last Row Ok, vamos por allá ¡No manches! Este Trevor es bien agresivo, les digo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sube el camión, sube el camión No, pues ya lo tenía Vamos, bájate, carnal De volada, de volada Se va, se va, se va Vamos, vamos, vamos Y tenía que ser un camión ¡Señor, ¿qué está grabando? ¡Quiste, quite, homie! Cuidado, cuidado Golpe avisa, golpe avisa Llevo, llévele, llévele, llévele ¡Vamos, vamos, vamos! Es muy lento ¿Por qué no nos dieron otro mejor? Ok, vamos a soltar el remolque No necesitamos Ok, ahí lo dejamos el remolque ¿Por qué necesitamos ir más rápido? Ahora sí vamos a... No sé qué lo vayamos a hacer ese señor Pero lo tenemos que alcanzar rápidamente Estamos alcanzando, lo estamos alcanzando Vean, esos carros son bien lentos Y aquí cuando son misiones van súper rápido No tiene nada de sentido esto No manches, esto Esto es trampa Sí se puede, sí se puede Si ya saben que esos camiones No frenan en seco ni nada Están en frenada y me hacen que dé vueltas y todo No, no, muy mal, muy mal ¿Va a saltar o qué va a hacer este carnal? ¿Viene el tren? No me viene Vamos, Trevor está muy enojado Michael también Y creo que tenemos que destruir este carrito completamente O creo que tenemos que llegar a la casa de este... De esta persona y hacerle algo No sé, ahorita vamos a descubrirlo ¡Descúbralo! En el próximo episodio ¡Ah, te creas! Vamos a acabarlo Vamos, pero esta no... Esta cosa no corre absolutamente nada Es muy lenta Le quiero chocarlo algo Vean cómo se descontrola y todo Vamos, vamos Sí se puede Tres Dos Uno Le puedo disparar Es que también no quiero arruinar la misión Si no le tengo que disparar Podría arruinar toda la misión De lo que no quiero ¿A dónde va este vale? ¿Dónde vas, carnal? ¿Dónde vas? Ahora eres acróbato y todo, ¿verdad? Ok, aquí ya se le acaba el camino Adelante Ok, sí, aquí ya se metió en problemas Porque de aquí ya no puedes salir Vean, ahorita les voy a enseñar De hecho ahí ya se acaba Ahí en esa parte Se acaba lo que es el tramo Que ya se bajó del carro Se quedó sin gasolina Tan, tan, tan Tan, tan, tan A ver, vamos a ver ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Yo quería golpearlo o algo así Quería darle una golpiza ¿Por qué no me salió? No manches Esa es una señora Vamos a ver Vamos a asustar nada más Ok, para que deje de tomar Ok, eso Está raro Nos acabamos de infiltrar En algo así No sé si Bueno, si vieron El pedacito anterior Quieren infiltrarnos Y ver si estaba la gente muerta O algo así Está perfecto Busca el cuerpo en la morgue Vamos a ver quién es Este no es Y vamos a ver Si es el de acá Que ha de ser este No, tampoco A ver, nos está hablando Dave ¿Qué por qué no me dijeron Que estaba la gente armada aquí? No pasa nada Ahorita salimos Ahorita salimos Ilesos de esta zona Ok, perfecto Me gasté todo un cartucho Para nada Tenemos que salir Tenemos que salir Rápido, rápido, rápido Nos infiltramos En la morgue de En la morgue de la policía Esto no es muy bueno Que digamos Creo que tenemos que subir ahora Voy a agarrar este botiquín No puedo agarrarlo Esto creo que no sirve Hay que ir por las escaleras Ok, escaleras Perfecto Y si amigos Cada vez esto se está poniendo Más bueno Las misiones de GTA V Como historia ¡Gracias! 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 Creo que necesitamos los archivos A ver, es que este es un punto verde No sé si sea aquí Ok, sí, es esta bolsa de basura Y ahora Tenemos que saltar por la ventana Que está por aquí Ok, por aquí, vamos No sé si sea buena idea Ok Vamos, se puede, se puede, se puede Ok amigos, tenemos que perder a la policía Agarré a este tipo de land rover que aquí se llama Gagivanter Uy, 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 cuidado, cuidado Esa es la morgue de la policía Que me traen a toda la gente Ahorita el trabajo, ya que tenemos tres estrellas Es perder a toda la policía Y la gente, los carros Todos se me siguen atravesando Esto es como si yo fuera un imán ¿Saben? Así es como me siento Como que siempre estoy atrayendo a todos los autos A fuerzas, a que vengan a chocarme Y eso siempre me pasa Voy a ver si lo puedo perder por aquí A ver si por aquí me puedo meter Ahí abajo Que no me vea el helicóptero Que no me vea el helicóptero Y creo que lo podemos lograr Creo que lo podemos lograr Ok, por aquí voy a saltar rápidamente Y nos vamos a esconder Aquí en un huequito por aquí Vean, aquí debe haber un hueco Uy, viene, viene, viene Ok, perfecto Ese que está ahí Ese que está ahí Uy, vamos, 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 vamos No, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio No, no me vio, no me vio ¡Uh! ¡Vamos! Ok, vamos a ver si lo podemos perder aquí Se dirige, se dirige por acá Nos ocultamos un poco Ok, perfecto Ya lo perdimos Vean, nos está marcando Franky Ok, perfecto Tenemos que ir a las torres petroleras Es hasta allá Así que ahorita nos vemos, amigos Llegamos, vean esto A ver, vamos a ver qué sucede A ver ¿Qué está pasando? Cosas Ok, no, ya supe Gracias Ok Todo se está complicando, amigos Y creo que esto es bueno Porque ahora sí empiezan Las buenas misiones De GTA V como historia Las difíciles Las largas Las complicadas Entonces se viene Muy, muy, muy buen contenido De GTA V como historia Que espero que les encante Que les guste mucho Y creo que hasta aquí Voy a dejar este video Si es así, ya sabes Recuerda, suscríbete Comparte en todas tus redes sociales Suscríbete si eres nuevo En este canal Ya que eso me apoya a crecer Seguir subiendo videos Y deja un comentario Que te pareció este video Que te gustaría ver en este canal Y ahora sí, nos vemos Hasta la próxima No olvides compartirlo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!